Mucha precaución si usted en este momento se conduce por la carretera CA5 porque producto de las lluvias que han caído en el territorio nacional se da un deslave de tierra y está obstruyendo tres de los cuatro carriles de la CA5 a la altura del Balín Santa Cruz de Yohoa Así que a tomar nota Y a propósito don Eduardo, solo recordarle Un llamado a Pablo Chavarría que se movilice en el sector, este es en el sector del Balín El sector del Balín Hay un derrumbe en la carretera y tiene tomado tres carriles Tres carriles de los cuatro don Eduardo Así que mucha precaución si nos viene escuchando a través de las diferentes frecuencias de radio Pero a propósito, si se han provocado